Nosotros como Cámara eh chilena de la construcción, capítulo Temuco, eh, estamos hace tiempo, no hace tiempo, pero estamos muy expectantes con respecto a a la reforma de las cuarenta horas, sobre todo en un rubro, yo creo que todos hablamos que nosotros son como especialidad, que es por el amor que le tenemos, eh, pero la construcción también es un rubro bastante especial, para nosotros es siempre el barómetro del empleo, eh, porque se resiente en forma inmediata o con cada medida o con lo que de alguna manera afecta al país, le afecta en forma inmediata a la a la construcción. Eh, si nosotros estamos de acuerdo como rubro, yo no puedo decir eso, porque no represento a todo, a todo el gremio, puedo representar a todos los eh que están inscritos o son socios de la cámara china de la construcción, pero recuerden que el cincuenta por ciento no está adherido a la a la cámara, por lo tanto puedo hablar por los socios de la de la cámara, que en todo caso son las principales empresas que tiene la región en construcción. Desde mi presidencia me corresponde que es la de capital humano, eh, la cámara china de la construcción y única en Chile dentro de las cámaras, porque no existe en otra región, nosotros en la región la hemos incorporado, porque creemos que nuestro principal eh baluarte o nuestro principal recurso es precisamente el capital humano. Creo que partiendo de esa definición como como gremio, podemos decir que cómo no vamos a estar en favor de que efectivamente hay mejores condiciones para los trabajadores, sobre todo por todos los argumentos que que muy bien han han explicitado eh los distintos representantes de 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 los sindicatos, eh yo creo que en el como gremio no no estamos ajeno a ello, y estamos muy de acuerdo en que la carga de exposición física, la carga efectivamente de de mental que que se el tema de los traslados que dicen ustedes el mismo trabajo con la implicancia que hoy día significa dejar a los chicos sin papá y sin mamá en el en en la casa, claro que es preocupante, sobre todo cuando tenemos cargas laborales que son muy muy extensas, yo creo que en ese aspecto eh todos estamos como de acuerdo en eso, y más como digo, como presidente de la Comisión de Capital Humano, yo eh abogo harto por ese tema en en dentro de la de la Cámara misma, y gracias a ello eh por eh lo digo así porque logramos después de de cuatro años de no no sé si decirle pelea, pero después de cuatro años logramos que la Cámara a nivel nacional lograra colocar como un pilar fundamental, tenía cinco, el día el sexto pilar se llama capital humano, y eso habla de cómo efectivamente el rubro se ha ido interiorizando y valorizando cada vez más a eh con respecto a a las personas, a sus trabajadores. Eh y eso también nos tiene contentos, nos tiene eh eh optimistas con respecto a a a a que se valore mucho más al trabajador. Ahora, con respecto a a a a la reducción de jornada, bien por ahí lo dijeron cuando se redujo el año dos mil, no me acuerdo tres, cuando ocho, dos mil uno, perdón, te perdido. Eh efectivamente no hubo como tan, no fue tan, no fue tan golpe, no dio un golpe tan grande el hecho de bajar la la productividad, pero quizás yo voy a hablar por mi 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 rubra, no quiero que que interpreten qué es lo de los demás. Eh pero nosotros como empleadores nos dimos la 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 tarea de de hacer la re ingeniería. ¿Me entienden o no? Pero esa re ingeniería pasa por la conversación con el trabajador. Cuando tú mencionabas que el 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 empresario no conoce al 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 trabajador, bueno, yo creo que en esta región somos bendecidos porque la gran mayoría de las de las constructores locales sí tiene relación el dueño o el gerente o el 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 director o el constructor tiene relación con el trabajador porque hay una política que desde la cámara se está constantemente enviando eh que conozcan a los trabajadores, es más, dentro de nuestro rubro, es uno de los primeros rubros a nivel nacional que cumple con todo lo que es protección eh en temas de seguridad con 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 sus trabajadores. El tema de del del cumplimiento no no normativo laboral también estamos a de la media hacia arriba en los cumplimientos precisamente porque se hacen exigibles desde el punto de vista gremial y porque también se ha instalado dentro de 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 la conciencia de los de los empresarios que se tienen que el procurador del trabajador y que originalmente se han dado cuenta que el trabajador también es importante la productividad que él de ellos también depende. Entonces hablando eh con respecto a esos temas en los antecedentes que tenemos el proyecto el proyecto de ley que fue presentado por el entonces diputado Portugal Jiménez actualmente se encuentra el segundo remite constitucional en la en la comisión de trabajo y previsión social del senado ahí 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 estamos eh para considerar que consideramos nosotros como gremio establece que las jornadas especiales por turnos por obra o faena y y excepcionales autorizadas que es nuestro caso ¿ah? Nosotros tenemos una alta rotación de contratación cosa que no estamos muy de acuerdo ojo nosotros todavía nos seguimos preguntando por qué tenemos que tener carpinteros de obra gruesa y por qué tenemos que tener un carpintero de terminaciones ¿Por qué el carpintero de obra gruesa no puede ser el de terminación? ¿Por qué no puede empezar con la empresa y terminar el proyecto con la empresa y después irse y seguir en la misma empresa? ¿Por qué tenemos que hacer esta diferencia? Pregunta. Esa es una de las cosas que nosotros básicamente nos hacemos y decimos ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué efectivamente no damos estabilidad y el trabajador puede tener las mismas competencias de hacer una carpintería gruesa y después pasar a la carpintería de terminación? Por lo mismo pero eso que él lo ha establecido. El contrato. ¿Y por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no damos más estabilidad efectivamente a los trabajadores si partió trabajando conmigo la obra gruesa termina la termina la obra o sea está año y medio y no está seis meses? Y esta rotación constante efectivamente de cambiar de un trabajo a otro buscando donde terminó la obra gruesa para irse a otra obra gruesa. A lo mejor estoy hablando de cosas que no tienen que ver con la pero es el momento quizás de mencionarlo porque creo que tenemos que perseguir el bienestar como bien decías tú como tú lo planteabas. Bueno es mucho más factible para el trabajador quedarse en una empresa si está bien y permanecer en ella. Estoy dando un ejemplo porque hay miles de ejemplos y esta rotación de finiquitos después volver a contar y lagunas previsionales no tiene sentido si empezamos también a visualizar cuáles son los oficios que podemos extender y eso va en capacitación, eso va en formación, eso va en cómo efectivamente nosotros planteamos. Bueno, no voy a hablar de ese tema, a lo mejor en otra oportunidad pudiéramos conversar de esos temas. Por obra, faena y excepcionales utilizadas podrán aplicar la rebaja por un ideal bimensual o trimestral en las jornadas semanales. Esto es fundamental para nosotros en nuestro sector porque vivimos, tenemos jornadas especiales dentro de la construcción, no podemos meter a todos los trabajadores de la construcción en jornadas únicas. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Porque un un jornal, no, no un jornal, un concretero, claro, no hacen lo mismo, entonces, por ejemplo, el concretero, si partir tirando una losa a las diez de la mañana va a tener que terminar a las siete de la tarde porque la losa no la puede dejar portada. ¿Te das cuenta? Y eso poco se usa y yo creo que esto nos obligaría a profundizar más en el rubro, verlo con los trabajadores, ponernos de acuerdo efectivamente y hacer una propuesta a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo diga, sí, ok, se establece de esta manera. Y ahí las personas que tengan una extensión a lo mejor en tres días a la semana van a poder trabajar a lo mejor ocho o nueve horas y los otros dos días a la semana van a trabajar a lo mejor seis y se completarán las cuarenta horas, ¿te das cuenta? Pero va con la con el requerimiento que necesita la obra para que se logre la productividad porque si no, no podríamos lograr la productividad. Entonces, creo que hoy día el establecer las jornadas especiales creo que es un tema súper relevante para la aprobación por parte nuestra, ¿ya? Como para la realidad que necesitamos en forma semanal. En el punto B establece la vigencia de doce meses de su publicación, asimismo establece que en el caso de empresas que facturan menos de setenta y cinco mil UF al año, la rebaja puede efectuarse a partir de la vigencia a razón de una de una obra por año. Esta gradualidad, en otras palabras, es súper necesaria por lo que yo les estoy mencionando, por esta conversación que tiene que haber con nuestros trabajadores en buscar la mejor alternativa parte de nuestro grupo para ir logrando precisamente la productividad y logrando lo antes posible efectivamente la reducción de la jornada. No sé si me explico con lo que lo anteo. En la C establece calificación previa de la dirección del trabajo para exención de límites de jornada. No se señala cómo se hará este trámite, pero es porque es agregar un poco la burocracia, ¿no? Y es importante aclarar el procedimiento en este punto. La construcción es una faena transitoria altamente dinámica en su desarrollo, por lo que cualquier solicitud de este tipo debe ser lo más ágil posible. Me explico. Yo no trabajo hoy día en el área pública para trabajar en forma privada, pero el público requiere sobre todo mucha burocracia para aprobar este tipo de cosas, incluso con su mandante, Servio, MOP, gobierno regional, municipalidad. Aquí, si esto se logra establecer una rapidez en este acuerdo que yo les estaba mencionando, y ya estamos de acuerdo con los trabajadores, que la dirección de trabajo lo tome rápidamente y lo apruebe. Porque así efectivamente el tema fluye rápidamente. Esa es una de las trabas que nosotros también le vemos y que debiéramos tomar en consideración como un elemento a tener presente, sobre todo las direcciones de trabajo que tienen que autorizar. En el punto D, debemos obligadamente reconocer nuestras brechas de productividad para definir jornada y cómo se prepara la industria para la nueva condición horaria. Es lo que yo les estaba hablando algo. Esta conversación, esta mirada por oficios, ojo, por oficios, por tiempos, en que de desarrollo de la obra, para poder efectivamente acomodarnos y llegar a estas cuarenta horas. Como dato, vamos a pasar a la siguiente lámina y ahí vamos a hablar seguramente de productividad. para considerar productividad laboral de la construcción, valor agregado por trabajado. Independiente del gráfico, lo que lo que yo les quiero mencionar hoy día tiene que ver con el estudio interno regional, establece que las nueve horas que nosotros trabajamos hoy día, estamos bordeando las seis horas de productividad. Entonces, ustedes me preguntan si trabajamos seis horas y si logramos trabajar las seis horas actualmente, seis por cinco, treinta. Hoy día son treinta horas la productividad que tenemos de las cuarenta y cinco. Entonces, ustedes me dicen cuarenta horas, claro, si podemos, si logramos mantener las seis horas o la aumentamos mejor toda edad, o sea, hoy día no producimos las cuarenta horas. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes me van a decir, Sergio, pero podría ser mayor la productividad. Sí, podría ser mejor la productividad, pero ahí tenemos otro problema. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy día nuestros maestros que tenían la experiencia, que venían formados hace mucho tiempo por nuestros jefes de obra, hoy día esos jefes de obra ya no existen. Y formaban en la obra. Hoy día esos jefes de obra los reemplaza un ingeniero constructor que salió de la universidad. No estoy, por favor, desmereciendo al ingeniero constructor, pero no tiene la experiencia. Entonces no te forma. Y se perdió esa formación. Y esos maestros que te instalaban doscientos kilos por de fierro por metro cúbico de hormigón, hoy día te instalan noventa. Entonces, ¿cómo aumentamos la productividad? Nos falta formación, nos falta capacitación, nos falta efectivamente darle más valor al oficio. Hoy día todos se quieren ir a la universidad. ¿Por qué? Porque hay una valorización social. La sociedad valora efectivamente al que está en la universidad. ¿Y qué pasa con el viejo que está efectivamente, nuestro viejo que está enterrando? ¿Quién hace esa pega? ¿Por qué le damos ese valor insignificante o por qué lo miramos por sobre el hombro? A lo mejor estoy diciendo muy... Pero es la verdad. Hoy día nosotros tenemos escasez de manobras porque no se quiere trabajar en la construcción. Hablamos de productividad, hablamos de sueldos mínimos. A mí me sorprendió que tú mencionaste trescientos ochenta mil pesos brutos, el sueldo efectivamente mínimo. ¿Por qué te digo que me sorprende? Porque el líquido para nosotros son trescientos ochenta mil pesos. Líquido para la gente nuestra. Y así lo pueden ver en la construcción. O sea, bruto estamos en los quinientos mil pesos ya o cuatrocientos cincuenta mil pesos. Esa es la realidad de la construcción. No estamos pagando menos. ¿Se dan cuenta? Me sorprendió lo que ustedes mencionaban del retail. O sea, no pensé que fuera tan así. Nosotros en construcción siempre hablamos de sueldo líquido. ¿En cuánto gana la persona? Cuatrocientos ochenta, cuatrocientos mil pesos líquidos, lo que gana un jornal. ¿Descontando las leyes sociales? No, descontando las leyes sociales. ¿Pal bolsillo? ¿Ah? ¿Pal bolsillo? ¿Pal bolsillo? Tú ves a un carpintero mía de especialización hoy día, sin mentirte, me pueden ver la liquidación. Instalaron un edificio completo de puertas en un mes, de cinco pisos, un millón ochocientos mensuales. Líquido. Pero ese riesgo tiene una especialización y tiene diez años de experiencia. Sin embargo, afuera, tú tienes un carpintero que se coloca el martillo aquí en el cinturón y te va a pedir un millón de pesos. Entonces, ustedes, por ejemplo, que tienen una función súper relevante como dirigente de los trabajadores, ¿cómo se permite pagarle lo mismo al que tiene la experiencia que con el otro? Hay un tema que tenemos que regular, ¿se dan cuenta? Porque tenemos que lograr productividad. Y se debe pagar más al que efectivamente tienen la experiencia. Y el otro tendrá que ir escalando y subiendo hasta llegar a ese nivel. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que juntarnos, como va a poder ver. Estoy hablando de mi rubro siempre. Yo no estoy hablando por los demás rubros, por favor. Pero hoy día tenemos un promedio de un carpintero que está ganando 700, 800 mil pesos líquidos. Y a mí me ha pasado con periodistas que conozco y me dicen yo ganó 600 luces, igual al carpintero ganó 850. Bueno, esa es la realidad de la construcción. Pero sin embargo, al parecer no se da a conocer afuera porque los demás no quieren trabajar en construcción. Y sobre todo, las generaciones nuevas tampoco. ¿Qué nos hace ver a nosotros? Que tenemos que trabajar en la profesionalización del oficio. A lo mejor tenemos que incorporarle más tecnología a la construcción, donde se pueda, porque el pueden se tiene que encantar para ir a trabajar. Y que vea también que las condiciones de trabajo son mejores. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, yo creo que hay un tema súper relevante que en estas 40 horas tenemos que hablar. Si queremos hablar de reducción de jornada, también tenemos que hablar, como bien tú lo dijiste, tenemos que hablar de productividad. O sea, el trabajador tiene que entender que podemos irnos para la casa antes. Y a todos nos podemos ir antes para la casa, pero tenemos que lograr efectivamente la meta. Y yo creo que ahí, como bien tú lo planteaste, Esteban igual lo dijo, no tenemos que dejar de pensar efectivamente cuál es el objetivo final con respecto a la empresa, con respecto al empleador. Tenemos que tener claro que hay una meta a ver si hay, porque también hay un negocio, hay un tema que tiene que cumplirse esta expectativa. Y pero eso obviamente tiene que ir de la mano con el beneficio que el trabajador también le le llega. Y en ese sentido yo creo que la construcción, el ejemplo que puse el millón ochocientos mil pesos tiene que ver con eso. Es el trabajador que efectivamente dice que yo voy a ir para este tema. El trato hoy día no existe, pero básicamente tú pagas esa sobreproducción porque es lo que está haciendo él. Me está a mí produciendo un adelanto de mi programa. Y eso me está generando efectivamente que es un tema virtuoso. ¿Te das cuenta? Entonces también creo que hay que trabajar con nuestros trabajadores en explicarles que la productividad tiene una importancia que no podemos dejar de no subirla al carro al momento de reducir la jornada de trabajo. Porque de que se puede, se puede. Eso el tema está claro. Pero tiene que ser entendido por los trabajadores y por los empleadores. Por los dos. Con beneficio. Yo lo he visto con mi gente sacándose la la mugre hasta las diez de la noche y yo trabajé hasta la una de la mañana a cargo de obra. Hasta la una de la mañana. Hacer mi jornada de trabajo. Hoy día no permito que ninguno de mis de mis constructores esté más allá de las ocho, siete de la tarde, ojalá estén cerrando su obra. ¿Por qué? Porque hay vecinos que también tienen que descansar y no tenemos que estarlos molestando en 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 el centro de Temuco. Yo trabajo aquí en el centro de Temuco. Pero claro, pero son luchas que se han ido dando durante mucho tiempo y expertiz que se ha ido dando, pero también convenciendo a la gente de que las cosas se pueden. Por tanto, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? No se puede. Desde el punto de vista del rubro construcción, estoy hablando, por favor. Yo creo que se puede, pero tenemos que subir y meter en la en la conversación de hablar de productividad junto con nuestros trabajadores, que ellos entiendan. Te pongo un ejemplo. Hoy día, la gente joven que no tiene experiencia, que nueve en el rubro, cuesta hacer la participación, hasta la noche de la mañana, marcan a las nueve, es que andan empujando a que las nueve recién empiezan a trabajar. Y a las cinco de la tarde ya se quieren ir y empiezan a estirar el asunto y están metidos los casilleros hasta las seis de la tarde y quieren sacarlos de ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que la jornada se puede reducir, pero hay un trabajo que hacer también con los trabajadores. Y eso es importante que todos regamos por el mismo lado. Y todos transmitamos eso. En la medida que nos vean efectivamente unidos, vamos a poder lograr este tema. Y yo vuelvo a insistir, creo que es súper relevante, que hoy día nos preocupemos de la salud mental, que nos preocupemos hoy día del bienestar, la formación de valores que está perdido porque los papás no pueden estar con los niños. Eso es súper relevante. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo nos formaron a nosotros los de nuestra generación, nuestros papás? Es distinto hoy día cómo está la juventud. Y tiene que ver con lo que decían ustedes. Bueno, que vayan a ese beneficio, pero también no nos olvidemos del empleador, que también es parte importante de lo que tiene que decir. Y los rubros son distintos, como le pasa, por ejemplo, efectivamente, a turismo. Y habrá que ver cómo cómo se podrá manejar. Y en eso distinguía a Seremi, yo le pediría que no hagamos una una ley así generalizada, como lo hacemos siempre. Siempre. Y no miramos efectivamente los sectores. A mí me parece. A mí me parece mal. No puedo decir otra cosa. Pero no puedo decir lo mismo por turismo, efectivamente, porque sus condiciones son distintas. Entonces, creo yo que es importante que la ley tome las necesidades de cada rubro y ojalá, como decía aquí el representante de la SOFO, se puede hacer algo efectivamente con el rubro. Porque todos tienen sus particularidades. Yo creo que es un tema súper relevante para que esto sea transversal y realmente nos convoque a todos. Porque si no, no nos sentimos escuchados. Voy a seguir el Seremi, si no me voy a llamar mucho. Mejoramiento de indicadores de zona sur. Imagínense, nosotros veníamos desde el año dos mil diecinueve con un tres coma ocho por ciento de accidentabilidad. Durante la pandemia bajó a tres coma cuatro y un tres coma dos. El porcentaje de accidentabilidad. Pero tuvimos mucho menos obra. Minuto estamos ahora en un cinco coma dieciséis. Y eso sí que nos preocupa. Porque significa mucho accidente en el trabajo. Y eso tiene que ver con la salud mental que ustedes mencionaban. Tiene que ver efectivamente cómo saliendo de la pandemia incorporada o nueva masa laboral que no tiene el expertise. Porque hoy día la construcción está llegando. Muchas gente que no tienen nada de conocimiento de la construcción y eso tampoco lo podemos permitir. No puede ser que como país que nos creemos que estamos en vía de desarrollo, podamos permitir que la gente ingrese a un puesto de trabajo sin tener la capacitación necesaria ni la formación. Y yo creo que ahí como país estamos mal. Porque muchas veces nos llama la atención de decir, ¿saben qué? Mejoramos la empleabilidad. ¿A costo de qué? De los accidentes de las personas. Ojo con ese tema. Hay un tema súper relevante que también debemos considerar. Al menos vuelvo a insistir en el rubro mío, que es súper peligroso trabajar en una obra de construcción. Tú de entrar en la obra ya tiene una condición eh de accidente. Entonces creo que es un tema muy relevante y ahí tienen ustedes una estadística de de lo que nos está pasando. Observaciones. La rebaja de jornadas sin flexibilidad que al menos mantenga la productividad de la empresa impacta los salarios en el mediano plazo y también en el margen la formalidad del contrato de trabajo. Está claro, ¿cierto? Yo creo que lo 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 hemos hablado. En el B dice el primer comportamiento esperado será que trabajen horas extraordinarias o parte de quienes aún no las pactan o bien aumentarlas ya existente formal o informalmente. Ahí quizás un poco lo que decía lo que decías tú eh no 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 cuadrarse en las dos horas porque ¿sabes lo que me pasa a mí? La gente no quiere trabajar las dos horas durante la semana. A lo mucho me trabaja una hora. Se queda una hora con mucho esfuerzo. Y no quiere y se va nomás. Y los días sábados no quiere ir a trabajar tampoco. No quiero. ¿Y qué le voy a decir yo? No no la puedo obligar. Pero eso nos pasa a nosotros. O sea, pero si hay gente que quiere trabajar de repente, por ejemplo, el pintar la puerta se quiere quedar hasta la hasta la ocho. Y si la jornada termina en las cinco por las cuarenta horas, ¿por qué no se puede quedar hasta las ocho? Si en definitiva va a ganar más y hay una condición que él quiere, ¿por qué no se puede pactar eso? Esa es una pregunta que yo les hago. ¿Le restringimos eso a los trabajadores cuando ellos quieren? No, por cierto. Eh creo que hay un tema importante. El C en Chile hay una alta rotación laboral dado lo anterior la disminución de la jornada laboral puede llevar a que el mercado de trabajo se decude rápidamente con una disminución de los salarios. Ahí yo creo que en definitiva eh estoy hablando del del de lo que a todos nos va a pasar. Que lo primero que va a pasar menos producción se va a tender a bajar los salarios. Esperemos que nosotros en nuestra re ingeniería como 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 construcción podamos no llegar a eso. Para eso nosotros estamos trabajando como gremio de tal manera de hacer la misma re ingeniería que hicimos la anterior para ver cómo nos afecta el tema de los salarios. Porque a lo mejor yo puedo ser un convencido de que ese tema se puede hacer pero no todos van a opinar de la misma forma. Por lo tanto no puedo hablar por todo el el rubro. Eso me trato de referir con eso ahí. Nosotros creemos que sí se puede sin disminuir el salario. ¿Ya? Haciendo la re ingeniería que mencioné antes. Pero no puedo hablar por todos. Recuerden que el cincuenta por ciento no está en el gremio. Está afuera. Después en los países del promedio de horas de cuarenta y dos coma cinco en lugar de cuarenta. Ahí está. A lo mejor estamos siendo siendo como se llama eh osados pero pero no no creo que sea una meta no alcanzable. Yo creo que que en definitiva si no si conversamos todo y nos alineamos el tema se puede hacer pero creo que la clave hoy día es la concentración del empleador pero también del trabajador. Ojo. Eso es súper relevante. Las horas trabajadas en Chile están alineadas por el nivel de ingreso per cápita. Obvio. Para nuestros sectores es importante mantener la base de cálculo bimensual o trimestral incluso por trimestral para jornadas excepcionales, contratos por horas paenas, jornadas especiales y turnos. Particularmente por ejemplo yo tuve la condición de día bueno ahora en verano. O sea perdón en el veranito San Juan. Y tuve que aprovecharlos al máximo. Porque no puedo pintar fachada durante este mes lo que ya con gran currío efectivamente junio he podido trabajar lo que te pasa a ti. Ocho días. Ocho días. Y esos ocho días tuve que ocupar toda la hora esta disponible e incluso trabajar el día sábado precisamente para poder pintar. Pero los otros días no produje nada. Y tuve que pagar igual. ¿Te das cuenta? Entonces así como por un lado yo tengo que asumir lo que yo he pedido al menos es que también el trabajador que gracias a Dios yo lo tengo con mis trabajadores porque ellos sí lo hacen. Si ellos ven que yo tengo esa necesidad ellos van pero también es porque yo me preocupo de mantenerlos con pega siempre. Ojo. Yo siempre tengo un dicho en mi gente. Tú preocupate de trabajar que de tu continuidad me preocupo yo. Y ahí es donde es buena la relación dueño o empleador trabajador. Y a lo mejor a ustedes les pasan que no tienen ninguna relación con ni conocen al dueño tampoco. Como obviamente. Por razones obvias. Avanzar en flexibilidad laboral es fundamental para la industria y la construcción entendiendo la diferencia inherente a esta. ¿Para qué les voy a dar más ejemplos? Si está claro. Respecto de la jornada pasiva o continuidad operacional. Se debe asegurar la continuidad operacional de la empresa. De eso que estamos hablando ahora es lo que yo les estoy mencionando. Gradualidad. Yo creo que es súper importante este tema de una hora al año. A lo mejor algunos podemos avanzar mucho más rápido como tú lo mencionas. Pero no vamos a poder ser todos. Pero sí es bueno que como por ejemplo hay empresas por ahí mencionaron que ya están haciendo ejercicios. Ya en algunos rubros sí se van a poder hacer rápidamente. Pero no le pidamos lo mismo por ejemplo a sector agrícola o turismo. Es tan complicado que es medio difícil. Y sobre todo no hay gente para trabajar si son los otros. Ustedes se han preguntado de eso. Hoy día no hay efectivamente capital humano que quiera ir a estos rubros. Como ya hay gente por ejemplo a la agricultura. En este tiempo cuesta mucho. A mí me pasa que en construcción la agricultura me saca a la gente en verano. Y quedo yo sin gente. Pero creo que es importante que mostremos nuestros rubros y mostremos efectivamente lo que hoy día estamos ofreciendo. Creo que ahí falta un poco la información para que se encanten mucho más las generaciones o los nuevos trabajadores. Pero también tampoco podemos permitirnos de no capacitar. Yo creo que hay un tema súper importante a abordar. Que es con un proyecto que viene más adelante. Que me hubiese gustado poderse los presentar. Pero se los voy a dejar mencionado. En la gradualidad se debe dar espacio y tiempo para que el mundo laboral se pueda adaptar a la reducción de la jornada. Principalmente con los efectos negativos colaterales que ya puede provocar. Pérdida de productividad. empleo formal. Afectar salario. Y que en definitiva terminen no produciéndose los efectos positivos que se esperan. Pero yo creo que eso se está abordando al decir que vamos a tener cinco años en que se vayan incorporando las horas. Si podemos adelantarlo, adelantémoslo. B. Asimismo, permite generar un proceso de aprendizaje ordenado sobre las consecuencias que esta reducción puede tener. Todo efecto nuevo te va a generar efectivamente errores. Y esos errores tenemos que aprender para poder mejorarlos. C. Permite desarrollar estrategias de educación y capacitación para ayudar a que las personas puedan incrementar su capacidad de aprovechamiento del tiempo adicional disponible para el desarrollo de su vida personal y de trabajo. Y estoy apuntando temas que ustedes todos dijeron. ¿Cómo aprovechan su tiempo? ¿Por qué lo coloco? Porque yo les doy efectivamente libre a mis trabajadores y se van a hacer un polólogo. Se van a trabajar igual después de ese horario y el día sábado y el día domingo lo van a trabajar igual. Y te estoy hablando de ese que ganaron un millón y ochocientos, que se me pidió Zambrano y Fuente Alba, te lo puedo decir. Y van a trabajar el día sábado y le salió otro polólogo. Entonces, tenemos que educar a nuestra gente que si tienen un buen sueldo, si tienen un buen trabajo, tienen también que dedicarle tiempo a su familia. Entonces, ojo con ese tema, porque también es una realidad. ¿Ya? ¿Sí? El polólogo de trabajo generalizado, informal. Claro, claro. Esa es la gran diferencia. Gracias. 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 Y eso, disculpa Javier, eso lo puede incluso avaliar las mismas las mismas empresas o las mismas ministerios del Estado. El MOP te lo puede decir, el Servio te lo puede decir, porque se dan cuenta, con conocimiento de causa técnica, te van a decir que el noventa y seis por ciento del contrato, del monto del contrato, es todo gasto. En los cuatro grandes ítems de construcción, materiales, subcontrato, mano de obra y, ¿cómo se llama? Gasto general. ¿Te das cuenta? Entonces, bien. Yo dejé ese último punto de especialización y profesionalización del oficio porque al principio les hablé. Nosotros queremos, a nivel regional, y lo queremos dar a conocer, estamos trabajando en un proyecto de generar un centro de competencias de oficio. Y en ese aspecto lo que queremos hacer es precisamente apuntar a lo que yo les decía, a un oficio que, en otras palabras, encante a la generación nueva, que pueda efectivamente darse a conocer lo que la construcción entrega, pero de una capacitación pertinente. No que la dicten, me van a disculpar la expresión, las obotecas que hoy día tenemos que están haciendo un negocio constante, un negocio constante, porque la verdad es que la oboteca a nosotros, lo que nos entrega, no nos sirve. Y ojo, que lo que está entregando Chile y Valadora tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque finalmente es un negocio para empresas que ni siquiera son del rubro, y finalmente lo que te entregan y la plata que gana el Estado, no sirve. Entonces nosotros como empleadores no contratamos a la gente, ni el trabajador quiere. Mis trabajadores van al curso y me dicen, jefe, ¿para qué vaya a esa cuestión? Enseñan menos de lo que nosotros sabemos acá. Y no quieren ir. Entonces la cámara hoy día lo que está haciendo es preocuparse de hacer, cambiar las mallas curriculares de la formación, tratar de generar nuevos cursos y nuevos oficios, de tal manera, incorporando tecnología, incorporando efectivamente nuevos valores en cuanto a formación para sacar trabajadores que realmente cumplan con el requisito que se necesita. Un ejemplo puntual, en un baño, yo por fabricar un baño necesito ocho personas. Esas ocho personas se demoran cuatro meses en hacerme ese baño. Cuatro meses durante la obra, un baño demora. Y la verdad es que con dos personas yo puedo hacer ese baño en dos meses, pero estoy ocupando ocho trabajadores a los cuales en promedio se ganan setecientos mil pesos. ¿Qué pasa si los trabajadores hacen solamente ese baño? ¿Por qué no pueden ganar el doble trabajo? Y yo a corto el plazo. Ese es un ejemplo. A eso queremos nosotros tratar de llegar. Profesionalizar el oficio, de tal manera también de lograr una mayor valorización social. Que la sociedad vea distinto y que vea una oportunidad en trabajar precisamente en la construcción, pero siendo un tipo efectivamente con formación. ¿Te das cuenta? Sin desmerecer el conocimiento que efectivamente existe ya por experiencia. ¿Ok? Bien. Eso ha sido mi presentación. No nos quiero molestar más. Muchas gracias. Gracias.